Por ti mi amor, y las palmas arriba pasión Voy a despertar solo en mi cama Por lágrimas, por el recuerdo de nuestras noches Y tú no estás La tristeza invade aquí en mi pecho Este amor Y el miedo que no regreses Me hace llorar Desesperado, desesperado Estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor Este amor Desesperado, desesperado Estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré Este amor Este amor Desesperado estoy Por ti mi amor Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo Y no puedo olvidarme De ti Y en este 2017 Seguimos siendo los leyes de la realidad A ver cómo lo canta la gente Bien fuerte Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino Para olvidar Recuerdos imborrables Para llorar Cerveza, ron y vino Para olvidar Recuerdos imborrables Para llorar Para llorar Para oprimos Que me robaste Con tus mentiras Con tus mentiras Con tus mentiras Caricia, caricia Con sabor Un aplauso bien fuerte Caricia Qué pasión Coma nada